Y además, no sudas en el camino porque le pones en la velocidad. Amantes de Puebla, bienvenidos a un programa más. El día de hoy los traigo a hacer un poco de ejercicio porque la verdad es que hemos comido demasiado y toca bajar esas calorías. Investigando un poco, descubrí que los últimos domingos de cada mes, algunas de las calles principales de Puebla se vuelven peatonales. Conectando el Zócalo de la ciudad de Puebla con la recta Cholula, para disfrutar de un bonito recorrido. Este recorrido lo podemos hacer caminando o en bicicleta. A mí se me antojó dar una vuelta en bicicleta para poder recorrerlo más rápido y hacer un poco de ejercicio. Y por eso estamos en Baikon. Baikon se encuentra en Tizutlán Norte, número 1, a 15 minutos del Zócalo de la ciudad de Puebla. Muy cerca de la Fuente de los Frailes. Baikon es un lugar donde no solamente puedes comprar tu bicicleta, sino que también puedes venir y rentarla y disfrutar de un buen domingo. La diferencia de estas bicicletas a las bicicletas normales es que estas son eléctricas. Entonces la puedes utilizar en tres modalidades. Puedes utilizarla con un pedaleo asistido, lo que significa que cada que tú pedales una vez, la bicicleta te ayuda a pedalear una o dos veces más. Entonces eso te ayuda mucho para no cansarte y es muy buena para la movilidad dentro de la ciudad sin sudar. Y la tercera, como son eléctricas y te cansas, la puedes utilizar como si tuviera motor, como si fuera una moto y te lleva a donde tú quieras. Descubrí que estas bicicletas además son plegables, entonces son buenísimas para que si la tienes en tu casa y quieres venir a andar en bicicleta, pero quieres venir en coche, la guardas en la cajuela. O si llegas a tu oficina, no vas a tener problemas de espacio. Puedes rentar varios modelos de bicicletas, pero cuando entré y vi una bicicleta, me enamoré. ¿Quieren conocerla? Les presento al nuevo amor de mi vida. Yo escogí esta belleza porque además de estar preciosa, puedes llegar hasta 60 kilómetros por hora y a mí me gusta la velocidad. En la renta de la bicicleta, incluye también nuestro casco para mayor seguridad. Y así como él, puedes venir y sacarte fotografías por la ciudad de Puebla. La verdad es que disfrutar de las calles de nuestra hermosa ciudad es precioso. Un tip que les voy a dar es que a la mitad del camino en Paseo Bravo, puedes encontrar una variedad de garnachas impresionantes para desayunar. Y esta es una de las partes más bonitas de disfrutar las calles de nuestro hermoso Puebla. Bike On es una marca completamente mexicana, con más de 5 años en el mercado. Puedes encontrar diferentes bicicletas totalmente a tu medida, desde la bicicleta de montaña hasta las plegables, con sus 3 modalidades de uso. Es excelente para movilidad si necesitas ir y venir a la oficina sin cansancio o simplemente dar un paseo y disfrutar de nuestra hermosa ciudad de Puebla. Amigos, yo quedé encantado con el recorrido, de verdad agradezco este tipo de iniciativas. Y a Bike On por invitarnos a dar la vuelta y a conocer un poco más de sus bicicletas. La verdad están increíbles y vamos a entregarlas porque pues no me las puedo llevar a mi casa. Ya me dijeron que si las puedo conseguir, las puedes conseguir desde 10 mil pesos aquí en Bike On. Vengan, pruébenla, enamórense como yo y seguramente van a ser ese cochinito para venir a comprar esta Bike On. Y si a ti te interesa conseguir un descuento aquí en Bike On, descarga la aplicación de Cuponer App y checa todos los cupones que tienen para ti. Yo soy Adolfo Lazar y recuerda que a donde vayas digas que lo visten. ¡Qué hacer en Puebla! Adiós. Adiós.